La luz es cálida y ciega a mis ojos. La luz me abraza y se materializa en tus brazos y pechos, como una cama de manto de luna. Sé que no te gusta hablar con tus lectores, pero si te apuraras, te ahorrarías tantas cartas como las incógnitas sobre tu vida de cuándo vas a terminar el último tomo de la saga. Y, Bata, solo tendrás una historia donde el bien triunfa sobre el mal. Gracias por ver el video.